Recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los vídeos y así no te pierdas nada de contenido del canal Muy buenas a todos los que os aquí estamos chicos en Tower of Hell con el cuscús más raro que la mojama A ver, ¿estáte quieto? Oh Dios mío He adelgazado, compañero Ostras, tú no serás medio Harry Potter, ¿no? No Madre mía Tengo mucho miedo Y tanto, no, yo tengo miedo de verte Chicos, ya sabéis Reventar el botón de like y suscribirse a tope Que ya sabéis cómo está YouTube, que está en las últimas ya Y bueno, vamos a intentar al menos que las últimas sean bonitas, ¿vale? Para poder decir fue bonito mientras duró Que encima nos vamos a ir diciendo que fue una caca al final, ya verás, ¿eh? Sí, 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 sí Coño, que he subido al de arriba antes de saltar al otro, no me lo esperaba Madre mía, compañero La forma de subir este par... es muy extraña Uy, vale Eh... de aquí para allá No, 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 ¿dónde hay que ir? ¿dónde hay que ir? Hola, vale, allí Entonces, para ir allí hay que subir A ver Vale, yo creo que subir aquí Estoy subiendo, estoy yendo para allá, compañero Creo que es aquí, creo que es aquí Creo que es aquí Vale, y de aquí Vale, 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 esta chica ha llegado Entonces yo también llego Perfecto No me lo creo, compañero ¿Te has caído, Cusquis? Me he caído ¡No! ¿Te has caído, compañero? Sí, 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 no Casi, no, casi No, 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 no Te cayó Te caíste Pues ya me caí Y te cayó Pues no serás argentino No, lo sé No, parte de familiares muy antiguos ya Eh... vienen de Italia Los míos de Francia A lo mejor por eso soy también tan cariñosito y tan esas cosas ¿Y aquí qué hago yo? Los italianos suelen ser también más pegaditos y tal Eh... Ostras Vale Vale Pues no sé, chicos, ponedme en un comentario ¿De dónde viene vuestra familia antigua? Eh... a ver Lo normal que digáis que si por partes de Latinoamérica Ya que sois de Latinoamérica la mayoría, ¿no? Pero hay gente que también es de... por España Y ahí hay una mezcla entre unas cosas y otras bastante interesante Vale, Dani, ¿qué te pasa, compañero? ¡Me caí! ¿Te estás cayendo? Sí, este mapa me tiene manía, compañero ¿Será que no hay mapa para ir pegado? Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá, pa' allá, pa' allá y pa' arriba Perfecto No sé, antes me he caído por aquí Vale, este salto era extraño Perfecto Perfectamente extraño, ¿sabes? Ah, sí Sí, está... lo que es extraño de que... que extraño O lo que es extraño de decir... ¡Qué extraño! Y luego está lo perfectamente extraño, dime Sí, sí ¿Estás loco? Estoy extrañamente loco Sí, puede ser A lo mejor me falta un extraño aire Uy, va, que me iba a dar ya con lo de aquí arriba Hop, 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 hop Oye, ¿qué es en realidad que te falte un aire? ¿Tienes ahí un vacío? Pues... Porque claro, el aire tampoco aporta nada, ¿no? Uy, no, a ver... Somos un tanto por ciento de aire, compañero Si no tienes aire, estás muerto, estás tocto Ah, vale, 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 claro O sea, que soy tocto Si me falta un aire, soy tocto Eh, sí, básicamente sí Estoy tocto, estoy loco ¡No! ¡Cuscus! Te acabas de caer, ya te he visto Pero desde arriba del todo, tío Estaban los rositas ya ¡No! Y mira, era súper fácil Los rositas era súper fácil, tío Era los rositas y llegar Acabo de tirar una torre por la cara Y no, Cuscus Tranquilo, no te esfuerces No, sí, sí Está el por ocho Luego a mí me mata a la gente si le doy a la puerta, ¿sabes? Pero cuando le doy el resto Por 16 Madre mía, compañero Madre mía, compañero Entonces estoy guapo, ¿no, compañero? ¿Cómo es que piensas de Miru? Eh, a ver Es que en Halloween no hay que estar guapo Hay que estar tenebroso Y eso sí que lo estás Hombre, yo piensas Mira, a ti está el esqueleto Mi bufanda me ha dado cuenta de la garganta Para comentar bien Me cago la leche Con el salto ese Vale, igual Me lo hemos chubado, compañero Te he seguido Sí, tío He caído bien en el primero Pero luego en el segundo no he llegado No, que ahora todo el mundo estará para el primero Pero... Buah, chaval Ahora hay cola Vería a un montón de gente Y no ver el cubito, ¿sabes? Suele pasar Sí Ah, este mapa es que me tiene animonía Perfecto Bueno, yo ya estoy dando vueltas aquí, ¿eh? Perfecto Es que los saltos estos Sin darte cuenta Te das con la esquina Y caes como habichuela en pájaro, ¿sabes? ¿Cómo habichuela? ¡No! ¿Caes como pájaro en una habichuela, no, compañero? ¡Tío! ¡Ya me he vuelto a caer! Claro, claro Es que estaba pensando Lo he dicho al revés No lo he dicho al revés Mi neurona se ha ido a pensar una cosa Y mis actos se han quedado en el aire Ha sonado muy raro Yo me quedo en plan de Hay algo raro Sí, algo raro seguro que hay Ahí va Vale Es que este salto no me... Mira que es fácil Te vas por las esquinas y ya está Pero no me gusta nada Porque es súper fácil darte también Vale Vale, el chiquitín ¡Tío! 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 El chiquitín Yo en el chiquitín ¡Po-po! ¡Of! Yo me cago en el chiquitín ¡No! El chiquitín ¿Qué te ha pasado con el chiquitín? ¿El chiquitín de arriba? Sí ¿El que saltas hacia abajo? Sí Sí, ese, ese Porque está el de arriba Y luego está el que saltas hacia abajo Y luego está este de aquí Vale, vale, vale Compañero no te caigas Confiamos en ti No, no, es que como me caigo Me pillo un cabreo ya ¡Guau! Yo hoy he metido un grito, compañero Que me ha doliado hasta la garganta ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué gritas? Estaba grabando Y se ve que me moque Y... Y has hecho un ¡NOOOOO! No, has hecho un ¡Aaah! Y el... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! Espera, te dos tontos muy tontos haciendo una... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Madre mía, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vale, hay que... Es la que me falta al aire al final, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Nivel diabólico! ¡Wow! Es que es un nivel diabólico, tío O sea, es fácil Te vas por el borde y se acabó, ¿sabes? Pero es que me he ido por el medio Que no me tenía que ir O sea, por el medio Coma Que no me tenía que ir No es que haya varios medios Y me he ido por el medio malo Sí, 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 sí Es el medio es el malo El medio en general así globalizado A ver, chicos Sí, tío Espacio, por favor Que no quepo Que no cago Que no todo Cusquis, te veo con dificultades técnicas, ¿eh? Eh, sí, 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 compañero Sí, 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 sí Llega un punto que te cabreas Saltas de seguido Me lo hago todo súper fácil de seguido Y digo, ¿por qué esto no había sido al principio? Compa, yo tengo un problema Eh... Sí, entre otros ¿Cuál? Voy a estornudar Vale, pues estornudad, Zachu Es que tengo la cosquita en la nariz Pero no me termina de estornudar Me da mucho coraje Pero no me termina... No te pica lo suficiente para estornudar, ¿no? Ah, me pica demasiado Te pica demasiado ya ¡Ay, no estornudo! Se me ha quedado de estornudar De coraje Uh, chaval Me dijeron también que hiciese esto en primera persona ¿Lo lleváis claro? No porque básicamente tienes que ver las patitas para donde caen Y la primera persona no ves justamente las patitas ¡No, no, no! No, 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 no ¿Qué te pasó, compañero? Pues que me he caído muy tontamente otra vez Es que estoy regalando Estas dos torres me las podía haber hecho ya Y no me las estoy haciendo por falta de concentración Y por todo ya Ay, casi me cae mi mantita Ay Es que ese nivel que estoy ahora es súper difícil Sí Porque ya no es que vayan los palitos finos Es que Además Es para arriba y para abajo, ¿sabes? Lol O sea, están más elevados, menos elevados Vale, tengo que irme por aquel lado Muy inteligente lo cazo Uy, va, chaval Que me he enganchado Digo, a que me doy con la cabeza y me... Vale, este nivel me lo he pasado súper fácil un montón de veces Ahora todo sea que voy a andar y me caiga Lo típico A ver, el nivel azul clarito Se ve que es facilito, ¿eh? ¿El qué? El azul clarito El azul oscuro Es un puñetero Sí No es difícil Solo que tienes que saber dónde caerle Uff Porque claro Como vas hacia abajo Cambia de altura No queda claro muchas veces En el cambio de altura Dónde estás ¡No! ¡Correcto! ¡Correcto! Veo techo, no me gusta Veo techo, no me gusta Veo techo, no me gusta Y ahora lo cazo caerá No, y ahora lo cazo se lo acaba de pasar Y ahora lo cazo se lo acaba de pasar ¡Giii! ¡Giii! Ya le han dado al por dos Yo me espero un poco, ¿vale? Para darle Me esperaré un poco para darle Aquí al por dos Y vamos a ver si el Cuscuz Viene a darle Cusquis No, no, no Le han dado al por cuatro Le han dado al por cuatro, tío No voy a matar a mí Porque le doy yo ¡Qué agonía! ¡Qué agonía la gente! ¿Dónde estás? Estás abajo del todo En el primero aún Dale, dale ¿Le doy? ¡Dale! ¿Le doy? ¡Dale! No, voy a darle cuando le falten 30 segundos Yo me acerco Me acerco y le doy cuando falten unos 20, 30 segundos Vale Para asegurarme que le doy más que nada, ¿eh? Bueno, Cusquis Despídete Que ya va a terminar el vídeo ¡Adiós! ¡Besitos a todos! Vale, 18, 16 Con el mío será Por ocho Vale, ya está Muy bien, creo No quedaba tiempo Pues chicos, esperemos que os haya gustado el vídeo Al final El primer parkour considero que lo he regalado Porque era fácil de hacer Y lo he regalado por torpe Y este parkour al final me lo conseguí pasar No era tan difícil Me lo podía haber pasado antes Pero bueno El Cusquis lo veis ahí arriba Que lo va a volver a intentar el nuevo Sí, sí, sí Y yo chicos, me despido Y lo he dicho Suscribíos a tope Reventar el botón de like Dar mucho apoyo Compartir los vídeos Dar retweet en Twitter Y todo eso que nadie hace prácticamente Y a los que lo hacen Muchísimas gracias de verdad Vosotros sí que me queréis de verdad Nos vemos chicos en siguientes vídeos ¡Chao, chao! ¡Adiós! Bienvenidos a Mr. Locazo 86 Entretenimiento puro Espero que lo disfrutéis Una dosis de diversión Al puro estilo Dragon Ball Junto con su perro Super Saiyan Goku Es el mejor